Amigos, espero que estén teniendo un día genial. Hoy me van a acompañar a hacer un recorrido por prichos, así que... ¡comencemos! Hay bastantes cosas para la celebración de Halloween. Lo que me gusta es que algunas están enfocadas en nuestra cultura, más en el Día de Muertos que en algo terrorífico. Hay bastantes opciones y ahorita les voy a enseñar estos vasos que están hechos de cristal. Tienen una tapa metálica y son unas calaveritas. Como ven, solamente hay dos opciones, completamente transparentes o con un toque naranja. Los tarros tipo Mason Yard no podían faltar. Estos, como les digo, tienen un poco más de México porque parecieran una calaverita de esas de chocolate o de azúcar a las que se les suele poner un nombre. Pareciera que esta solamente es una calabacita, pero no. En la etiqueta dice artículo luminoso y como les estoy enseñando ahorita, adentro trae un pequeño foco y también incluye un pequeño manual para saber cómo va a funcionar. También está esta otra opción. Es exactamente lo mismo, también tiene luz. Y esta es una calaverita un poco más terrorífica. Ya vivimos al día, pero en el caso de que se vaya a celebrar Halloween, que aún no tenemos idea, pues aquí están unos pequeños accesorios para disfraz como las diademas para, en este caso, ser un ratoncito. Trae también la colita. Y hay bastantes cosas para poder hacer el maquillaje, ya sea de un vampiro, algunas que simplemente parecieran unas crayolas, pero es maquillaje facial y se pueden hacer un sinfín de maquillajes bastante creativos. Y miren por aquí, ahí arribita estamos viendo unas calaveritas muy coloridas. De este lado hay unos recipientes para que se ponga jabón líquido y se pueden colocar en el baño, están hechos de plástico. También hay algunas decoraciones que tienen un poco de brillo y otras que son más grandes como para ponerlas en el jardín. También hay unos pequeños gatitos que pareciera que están un poco asustados en color negro y morado. Esta calabacita también tiene luz interna, cambia de colores y además un montón de purpurina por la parte externa. Se puede encontrar en este tono verde y también en magenta. Aquí hay bastantes popotes, en general cosas para la cocina porque también se encuentran estos moldes de silicón que siempre son propuestos para hacer hielitos, pero pues también se pueden hacer ahí chocolates. Hay unos portarretratos que dicen día de muertos bastante alegres y también hay algunas decoraciones que vienen en forma de guirnalda para poder poner algo mucho más festivo. Si ustedes van a colocar una ofrenda, les van a servir bien. Y aquí está esta ratita que es la primera vez que veo en alguna colección de Halloween de prichos. Está hecha de plástico, pero antes solamente había visto este tipo de esqueletos en tiendas como Liverpool. ¡Qué bueno que lo trajeron aquí! Uy, siempre los pequeñines van a querer hacer por ahí alguna bromita y estas son unas pequeñas bolsas con algunos insectos como arañitas y... Me parece que algunos pequeños alacranes. Vaya, vienen bastante variados los insectos que están ahí adentro. Y miren, si quieren poner algo más grande en alguna pared, no sé, en alguna puerta, pues estas decoraciones tienen un poco de brillo y las encuentran de calabacita, fantasma, en fin. Si lo de ustedes no es hacer maquillajes elaborados, pues Prichos pensó en eso y trajo ese sobrecito que incluye unos tatuajes para que simplemente se los coloquen y ya sean una catrina. También se puede encontrar un sombrero como el que está al lado de la bolsita de tatuajes. Este letrero se puede sostener por sí solo porque tiene una pequeña base. Es de ese material como cartón comprimido, los colores son bastante encendidos, muy tradicionales y dice feliz día de muertos. ¿Acaso hay algo más sencillo que simplemente colocarse una máscara? Pues no lo creo. Y aquí van a ver un montón de diseños. Son muy variados y además tienen ese detalle como del pelito para que no se vea una máscara tan sencilla. Estos paquetes tienen pequeñas, de verdad pequeñas calaveritas, pero se les pueden poner unos cuantos dulcecitos adentro y así dárselas a los pequeños. También se encuentran en forma de calaverita. Esas arañas que se ven como transparentes pues brillan en la oscuridad, al menos eso promete el empaque. Y tienen un tamaño bastante significativo, compárenlas tan solo con las que están al lado, que tienen un poco de purpurina. Hay carteles tanto para celebrar en una fiesta de Halloween como para algo más tradicional porque este pareciera papel picado y de hecho dice día de muertos. El otro tiene una leyenda acerca de cuidado con los zombies. Los portabelas que vemos por aquí no parecieran para esta celebración porque tienen unos colores tan primaverales, pero al acercarse a ellos se va a poder ver que traen una pequeña calaverita hecha como con hoyitos para que cuando se le meta una velita se pueda filtrar por ahí la luz. No todo tiene que dar miedo, ¿verdad? Alguien podría disfrazarse de un unicornio. Y para eso está esta diadema que incluye el cuernito y además un pequeño velito para la parte de atrás. Esta es algo bastante completo y si los niños quisieran recolectar dulces, pues estas que parecieran unas sencillas canastitas, pues traen algo relacionado a Halloween. Por ejemplo, aquí se puede ver a Frankenstein y de este lado tenemos una especie de monstruo azul, algo así. Ahora sí me sorprendieron, los colores son bastante alegres. Esta es una pantalla de papel. Se le puede poner algún foco para que se vea como esos detalles chinos, pero me agrada el hecho de que las calaveritas estén impresas en color naranja. La bolsa reutilizable que estamos viendo tiene unos toques metálicos que se ven bastante geniales porque regularmente vienen o en un tono bastante opaco o traen un poco de purpurina, pero ese efecto metalizado no lo había visto en prichos con tanta regularidad. Y bueno, las mascotas no pueden quedarse atrás, ¿verdad? Es una celebración en la que está invitada toda la familia, así que esos son unos pequeños gorritos que se les pueden colocar. De este lado podemos ver otra idea para un disfraz, algo así como un murciélago. Las alas tienen muchísima purpurina en tono morado. ¿Y qué les puedo decir? Hay máscaras como de gatito y además otras pantallas que incluyen una luz para que no le tengan que colocar algún foco, de hecho son más pequeñas, pero igual tienen una bonita imagen. Esas sí son más enfocadas a Halloween porque vienen en tono negro. A veces encuentras las cosas cuando menos lo esperas. Yo creí que la colección de Trolls 2 ya no la iba a ver en ningún prichos, pero aquí está, está este monederito que es metálico, trae su cierre, es bastante grande. También podrán encontrar una libreta que incluye un bolígrafo, es pequeña, algo así como de bolsillo y trae su espiral, pero lo más padre es la imagen que trae en la portada. Para estos tiempos ya se volvió un básico el gel antibacterial y pueden tenerlo colgado a su mochila o bolso con la imagen de esta bonita película de Trolls en diferentes colores. Hay pinzas decorativas, prácticamente vienen en cada colección. Estas evidentemente son de esta película y vienen de diferentes colores, las ilustraciones son bastante divertidas. Aquí tenemos una guía decorativa, de hecho unas estrellitas tienen este efecto de pizarrón para que se le pueda escribir cualquier cosa con una tiza y así volverla un poco más personalizada. Uy, de este lado encontré una pulsera que promete tener luz, así que va a ser un accesorio bastante diferente, ideal para cualquier niña. ¿Y por qué no ponerse a jugar un poco? Y más aún si es con los personajes de la película favorita de los niños, una lotería con 28 piezas. ¡Ay, qué ternura! Me encanta esta imagen que trae la portada y además bastante brillo. Eso sí, en un tono entre rosa y morado, algo así como lila. Como siempre tenía que venir un identificador de equipaje, este trae el rostro de una muñequita de Trolls y además está hecho en un plástico que ya sabemos que es un poco flexible. Y el pizarrón que incluye marcador ya se está haciendo otro de los básicos de cualquiera de las colecciones, así que aquí no podía faltar. Y por qué no un estuche con la imagen de Poppy queriendo bailar. Ahora sí nos trajeron los alajeros más grandes. Vienen bien hechos y además tienen un efecto iridicente. El que tiene forma de sombrilla no había llegado antes. El de la colita de sirena lo habíamos visto pero era más pequeño y en tono dorado. Y aquí tenemos unos portabelas, además están las alcancías de unicornio que son prácticamente la novedad en estos momentos y otras alcancías que hasta el momento no he podido ver en dónde tienen la ranura pero son de perezosos. Y lo último de la parte de organización son estas canastas que tienen un tamaño regular. Vienen como si fueran tejiditas pero están hechas de plástico y se encuentran en tono rosa, azul y verde. Fue un gusto haber compartido con ustedes este recorrido. Realmente me siento súper acompañada y por supuesto que no me voy a ir sin dar los saluditos. Así que saludos a Meli, Rose, Daniel, Jessica, Rosa, Elizabeth y Verónica. Los voy a estar esperando en el siguiente video. Ya saben que los quiero mucho y les mando mis mejores deseos. ¡Hasta la próxima!